La justicia llegó 15 años después. Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Bersaín hoy fueron declarados culpables por la masacre de Octubre Negro en el 2003. El escenario del juicio fue en Florida, Estados Unidos, y luego el jurado de Ford Landerley, que declaró responsable a los políticos de las 55 víctimas y más de 400 heridos, deberán pagar 10 millones de dólares a los familiares. Durante su gobierno, Gonzalo Sánchez de Lozada, con los militares, ha hecho masacrar al pueblo boliviano. Agradecer a los 10 jurados que han escuchado los días que estamos aquí en las audiencias. Agradezco, no tengo palabras, pero me hicieron muy bien. El juicio terminó y todos los jurados, todos los miembros del jurado decidieron que Goni y Sánchez Bersaín son culpables. El conflicto que encendió la masacre el 20 de septiembre y que duró hasta el 17 de octubre, día en que Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que salir del país, fue por la negativa del pueblo boliviano a la venta de gas licuado a Estados Unidos, a través de plantas que deberían instalarse en territorio chileno. Esto enardeció a cientos de personas que salieron a las calles a protestar y movilizarse. ¡Gonza, que es dinero! ¡Gonza, que es dinero! ¡No lo tenemos más fuentes! ¡Otra y con el dinero! La principal acusación con la que se inició el juicio este 5 de marzo, fue por ordenar un operativo militar para matar civiles durante las movilizaciones en octubre. Yo quiero decirles que nadie nos va a quitar el gobierno, porque la vamos a defender con las armas. ¡Gonza, que es dinero! ¡Gonza, que es dinero! Los ahora declarados culpables, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Bersaín, deberán pagar 10 millones de dólares a los familiares de las víctimas y heridos que entablaron este juicio de carácter civil, por lo que los expolíticos bolivianos no tendrán que cumplir una sentencia penal. Ha sido la noticia de la jornada, la sentencia Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Bersaín. Con este tema y esta producción comenzamos, que no me pierda, como está César en La Paz, como está Claudio en Cochabamba, un saludo grande para ambos y para todo el país que a partir de este momento inicia su noche en que no me pierda. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal Cecilia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos a todos. Sí, evidentemente, esta es la noticia de la jornada. Sin duda alguna, después de 15 años, en los Estados Unidos, un grupo de jueces ciudadanos prácticamente han sentenciado a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Bersaín como responsables, como culpables, ante los hechos sucedidos en septiembre y octubre del año 2003. Así que hoy abordaremos ampliamente este tema. Así que aprovecho para saludar a Claudio Rojas Tamino, de la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo le va, Claudio? Un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Cecilia en Santa Cruz, César en La Paz. Un saludo especial desde La Yacta. Así es, nosotros hemos dado a conocer también en el transcurso de la jornada las repercusiones en Cochabamba, bastantes repercusiones principalmente del sector cocalero, del movimiento socialismo y de autoridades de gobierno. En el caso de Cochabamba, oficialistas y opositores han manifestado de que se tiene que aplaudir este tipo de decisiones, pero que queda pendiente una extradición. Eso es lo que más o menos se plantea desde La Yacta. Habría que ver si esto es factible, Claudio, porque recordemos que el juicio en los Estados Unidos efectivamente tiene carácter civil. Lo que se ordenará y lo que se determinará en el transcurso de los próximos días o semanas, siempre y cuando no exista una apelación, será el monto de indemnización para los familiares de las víctimas de octubre. Pero hay que dejar en claro que es la primera luz de esperanza de la palabra justicia, si se quiere, en el marco de lo que es recordar lo que ocurrió en el 2003 y abordarlo prácticamente 15 años después. Estamos con invitados, César, ya desde la ciudad de La Paz, porque como decía en este momento Claudio, hay repercusiones en todo el país, el presidente también se ha manifestado al respecto, pero en La Paz están los abogados de quienes llevaron a los tribunales en Estados Unidos a Goni y a Sánchez Bersaño. Así es, Cecilia. Bueno, quiero saludar al doctor Rogelio Maita, abogado de las víctimas de los hechos de octubre. Él nos está acompañando esta noche. En principio lo saludamos, el país lo está viendo, doctor Maita. Cecilia Bellido, en Santa Cruz, nuestro colega en Cochabamba. Y el país entero quiere saber qué significa para ustedes esta noticia como abogado defensor, para las víctimas, para los heridos, para los familiares, qué significa una sentencia como culpables a estas dos exautoridades y en los Estados Unidos. Buenas noches. César, muy buenas noches. Un saludo a Cecilia, a Claudio y, bueno, a todo el país también. Compartir con todos la alegría, la satisfacción que tenemos en este momento, porque hemos podido lograr este paso tan importante como es que se lleva adelante un juicio por los hechos de la masacre de septiembre y octubre del 2003 y que concluya con una sentencia que establezca la responsabilidad de Sánchez de los Ades y Sánchez Berzaín precisamente en esos hechos. Destacamos esto porque hace 15 años atrás, casi cuando sucedieron estos hechos, parecía poco menos que imposible que llegase este momento de justicia. Y, bueno, lo hemos venido construyendo paso a paso en una conjunción de voluntades colectivas. Hoy día yo puedo conversar con ustedes acá, pero son varias las personas que hemos venido impulsando este proceso. Desde la Asociación de Familiares Caídos en Defensa del Gas, el conjunto de profesionales, abogados en los Estados Unidos que han trabajado junto a nosotros, han representado nuestra causa, el conjunto de personas que acá también hemos estado impulsando este proceso bajo la bandera del denominado Comité Impulsor, difuminados en el animato, pero perseverantes en el trabajo durante todo este tiempo. Cecilia, por favor. Muchas gracias, doctor Maita. Usted lo planteaba, usted lo decía, han sido años, prácticamente 15, de buscar lo que yo apuntaba hace instantes. Creo que es el primer viso de justicia que existe, la primera posibilidad de justicia, o de poder decir esta palabra como lo estaban esperando los familiares de quienes fueron víctimas en octubre del 2003. Si bien el dinero no devuelve vidas, pero sí da esta esperanza de que, bueno, a la larga o a la corta, lo que ocurre incluso en una situación política como la que vivió el país en su momento, tiene que tener responsables, doctor Maita. Claro que sí, Cecilia, aunque creo que hay que apuntar que en este camino hemos venido construyendo justicia durante estos años. Y en 2011 logramos una primera sentencia acá en Bolivia en el denominado juicio de responsabilidades, producto de ello el alto mando militar de ejercicio durante el gobierno de Sánchez de Lozada, dos exministros han sido condenados. Y ese ha sido, sin lugar a dudas, un precedente muy importante para la justicia vinculada a la vigencia de derechos humanos acá en Bolivia, pero no solamente en Bolivia, sino inclusive a nivel continental. A veces se valora poco estos logros, pero creo que es importante recertarlos y tenerlos en cuenta. Porque en esa sentencia en 2011 se dejó absolutamente claro que no se podía escudar los miembros de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de órdenes superiores cuando transgreden derechos fundamentales, violan derechos humanos. Pero bueno, ese fue un momento muy importante que lo traigo a colación. Pero nosotros no descansamos en eso. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzahín, los principales autores intelectuales de la masacre, estaban en los Estados Unidos y parecían inalcanzables para la justicia boliviana. Así, años atrás empezamos a construir esta alternativa que finalmente nos permitió el 5 de marzo pasado iniciar la etapa del juicio oral, luego de muchas complicaciones y haber sorteado muchos obstáculos, que finalmente este juicio oral que en estas últimas cuatro semanas ha permitido que se dé este veredicto de condena inicial. Y creo que es importante destacar que el proceso allá, este juicio oral, fue muy complicado. En determinado momento tuvimos la cancha inclinada en nuestra contra. Pero frente a todo eso, frente a una estrategia en que trató de plantear una nebulosa en medio de mentiras, pruebas para nosotros fabricadas para exculpar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzahín, el jurado de estos diez ciudadanos estadounidenses pudo ver en medio de esa niebla. Con sentido común disipó lo que eran inventos, mentiras y logró captar la esencia del planteamiento de la demanda y terminó por responsabilizar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzahín. Este era nuestro objetivo, hasta ahí lo cumplimos, por eso nuestra alegría, hemos dado un paso importante en la lucha contra la impunidad, en la lucha para la vigencia de los derechos humanos e inclusive en la lucha para la consolidación de nuestra democracia, porque no puede entenderse la democracia con violación de derechos humanos, con impunidad, con esa situación en que determinadas personas por tener poder político y poder económico puedan estar más allá del bien y del mal. Hemos construido una situación de esta naturaleza, por eso nuestro contento hoy en el día de hoy. Además es un hecho histórico, doctor. Efectivamente, César, es un hecho histórico, tal vez nosotros inclusive vimos las cosas un poco más pequeñas de lo que eran, la trascendencia de esto lo estamos viendo venir en estas últimas horas, el fallo ha tenido una repercusión global en el mundo de los derechos humanos, no estamos hablando sólo de Bolivia o ciertas referencias de los Estados Unidos global, hemos tenido algunas comunicaciones inclusive con gente de la India que se han comunicado y bueno, nos han felicitado por esto. Permítame, por favor, saludamos a Claudio Rojas, Claudio también quiere formular algunas consultas a propósito de lo que ha acontecido esta jornada. Claudio, adelante, el doctor Maita lo escucha. Muchísimas gracias, César. Bueno, al doctor Maita, en torno a lo que se ha estado dando en el proceso como tal, ¿cuál sería el siguiente paso que se debe seguir para que de una o de otra forma se pueda avanzar en el marco de pensar o analizar o proceder en una posible extradición? Sabemos que este es un juicio civil, pero en el marco de lo que se está buscando desde organizaciones sociales y lo que se ha dicho hoy desde el alto también en torno a estas dos exautoridades. Bueno, hay que tener claro que una es la acción civil que seguimos y otra la solicitud de extradición que tiene planteado el Estado boliviano. Poco podemos decir en relación a la solicitud de extradición. Nosotros realizamos gestiones ante el gobierno nacional en varias oportunidades, solicitudes de información, pero eso le corresponde a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Serán ellos los que deberán evaluar, analizar y en determinado momento asumir las acciones que crean pertinentes. Desde nuestra perspectiva, nosotros no renunciamos a que Sánchez de los Sade y Sánchez Berzahín pudieran ser repatriados y juzgados en el juicio de responsabilidades. Impulsamos ese proceso durante años, lo seguimos manteniendo hoy en día, pero lamentablemente nuestra justicia ha sido absolutamente ineficaz en la posibilidad de procesar y condenar a Sánchez de los Sade y Sánchez Berzahín. Eso nos ha obligado a que iniciemos este otro camino como ciudadanos de a pie. Somos gente de la sociedad civil que no tenemos ninguna vinculación con el gobierno nacional ni otra instancia del Estado. Y bueno, hicimos lo que hemos podido, que es esta acción civil, que es lo que estaba en nuestras manos. En la extradición le toca responder al gobierno, está bajo su absoluta responsabilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, también quiero informarle al país que estamos en este preciso instante en vivo y en directo desde Cochabamba con el defensor del pueblo, David Tesanos, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, David, gracias por estar con nosotros. Bueno, la noticia del día ha sido justamente esta determinación en Estados Unidos. ¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo en torno a un pedido que tienen, primero, familiares, segundo, víctimas que han sobrevivido y tercero, diferentes representaciones del país? La expectativa era bastante alta. Se ha respondido a la memoria de los hechos. Es un fallo que hace justicia. Se han esperado 15 años para este primer veredicto. Sin embargo, es trascendental porque se da en una jurisdicción que precisamente responde al mismo país que estuvo tras las órdenes que fueron las que acataron estos exmandatarios. Lo más importante ahora será que las autoridades, el nivel que está tras este caso para la extradición, pueda lograr y esta sentencia será muy útil también para el curso de este otro proceso. Muy bien, Cecilia, tiene consultas también desde Santa Cruz. Muchas gracias, Defensor. ¿Y es posible que esto, a ver, se tome en cuenta como se planteaba en una primera instancia también, de que pueda ser un precedente para pedir o solicitar la extradición? Digo, para no levantar falsas expectativas en torno a lo que puede venir en contra de Goni y de Sánchez Bersaín después de esta sentencia, principalmente por el tema de la edad. ¿Es posible que esto sea un primer paso para ir avanzando hacia esta posibilidad de extradición o prácticamente no, Defensor? Bueno, es un gran antecedente. Vemos que anteriormente Estados Unidos dio acogida, dio toda la protección a estos exmandatarios. Se dio un tratamiento político a estos hechos que son crímenes de lesa humanidad. Este fallo ahora es contradictorio, a ese tratamiento de protección, de privilegio que se dio a estos exmandatarios. Definitivamente, como decía Defensor, usted va a ser un paso importante o por lo menos un antecedente importante en este sentido, pero habrá que ver cuál es el curso que sigue el equipo jurídico nacional. ¿Hay algún tipo de instructiva o hay alguna versión oficial después de conocidos los hechos el día de hoy? El equipo que estaría a cargo seguramente va a estar en el seguimiento respectivo. Esto sabemos que todavía es objeto de una impugnación. Sin embargo, todo va a ser encaminado para conducir el antecedente hacia lo que ahora nos interesa, que es la extradición. Hay que considerar que la impunidad que han gozado estos exmandatarios abre las puertas a que se repitan este tipo de hechos. Gracias, Defensor. César. Gracias, Defensor. Seguimos conversando con el doctor Rogelio Maita, bueno, para consultar algunos detalles de lo que puede suceder. A ver, esta sentencia que se ha conocido por parte del jurado dentro del juicio civil en los Estados Unidos, ¿es definitiva, doctor? La parte contraria no puede apelar esta sentencia. El juez en algún momento ha encontrado insuficientes pruebas como para sentenciar, digamos, a los dos acusados. ¿Esto puede cambiar en algún momento? Bueno, sin lugar a dudas, Sánchez de Lozada y Sánchez Berraín van a recurrir a cuanto artilugio legal puedan, tengan acceso y puedan pagar. ¿Están seguros de eso? Más allá de eso, la declaración que ha hecho el jurado a través de su veredicto en relación a los hechos ya es inamovible. Pueden encontrar subterjuicios legales para el cual encuentre algún pronunciamiento que pretenda dejar sin efecto el veredicto, pueden apelar, pueden ir a la Corte Suprema, pueden hacer todo eso, sin lugar a dudas lo van a hacer. Pero para nosotros es un éxito que no podemos dejar de valorar este veredicto porque primero fuimos a buscar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berraín ahí donde se consideraban intocables. Y segundo, porque un jurado de diez personas estadounidenses que no pueden ser acusadas de ser parcializados o tener influencia política del gobierno boliviano, después de haber escuchado su prueba de descargo, esas mentiras que han dicho para nosotros, las pruebas inventadas que han presentado, les ha dicho que son responsables. Y esa realidad, ese veredicto ya no puede ser borrado de la faz de la tierra. Aunque el juez que ha llevado adelante la causa prácticamente no puede cambiar esto. El veredicto ya no puede cambiarse porque este jurado ya fue disuelto. Pueden haber alegaciones de orden legal, pueden tal vez pretender modificar, sin lugar a dudas lo van a hacer. O sea, rebajar la cantidad de dinero que tienen que pagar por indemnización. Muchas otras cosas más que las evaluaremos en el transcurso de los siguientes días con el equipo legal que nos representa allá en los Estados Unidos, valorar eso con mucho cuidado. Pero, hoy día para nosotros es día de victoria. Porque logramos los objetivos que nos habíamos trazado hace más de una década atrás. Que lo logramos que es un precedente muy importante para el mundo de los derechos humanos. Y lo resaltamos en esa medida. Incluso el abogado de la defensa de las víctimas de octubre que está en los Estados Unidos, que ha estado en el juicio con, bueno, con todo lo que conocemos, las restricciones de hablar con la opinión pública, con la prensa, de brindar acceso a información, etcétera, muchas restricciones. Pero pese a eso, decía que en los Estados Unidos están sorprendidos que un ex presidente y ex autoridades hayan sido llevados a un proceso civil y hayan sido sentenciados como culpables, como responsables. Están sorprendidos en Estados Unidos. Hay sorpresa en el mundo de los derechos humanos. Y en la sociedad estadounidense, sin lugar a dudas, Sánchez de los Hadas, Sánchez Versailles, se vendían ahí con una imagen de personas honorables que habían sido derrocados, así entre comillas. Pero este proceso ha permitido, primero, exponerlos públicamente. Y en esa exposición mostrar que no eran todo lo que decían ser, que no son todo lo que decían ser, ¿no? César, durante el, durante estas casi cuatro semanas de juicio por las restricciones del juez, no se podían dar entrevistas de los abogados, ni la... No podíamos hablar, estábamos terriblemente limitados, pero había requerimientos del Washington Post, New York Times, BBC, una serie de medios de comunicación. Ahora, cuando sale la noticia, esto ya es una noticia que se expande por todo el mundo, ¿no? Y fundamentalmente allá donde está Sánchez de los Hadas y Sánchez Versailles, donde ellos pretendían verse como unas buenas personas, unos buenos vecinos. después habían resultado que no eran tal, eran violadores de derechos humanos. Bien, eso es lo que está aconteciendo. A ver, doctor, se ha revelado un convenio que dividí, que podría generar algunos problemas en nuestro medio ahora. Se habla de una suma de indemnización que está por encima de los 10 millones, o está alrededor de los 10 millones de dólares que tendría que pagarse como una indemnización, porque esto es lo que es parte de ese fallo, de esa sentencia de los jueces allí, o del jurado en todo caso en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ese tema no está zanjado todavía para la opinión pública? Bueno, primero que nosotros no fuimos a buscar dinero, fuimos a buscar que Sánchez de los Hadas y Sánchez Versailles sean reconocidos como responsables de la masacre. Ahora, el veredicto porque se trata de una acción civil, definió un monto de dinero, está ahí, y para nosotros no es una preocupación en este momento, o sea, hay este proceso en apelaciones y demás, tardará todavía mucho tiempo y en su momento le tocará a la asociación de familiares caídos tomar alguna decisión si existe esa posibilidad. hay que apuntar que probablemente el hombre más rico del país, uno de los hombres más ricos del país como era Sánchez de los Hadas aparentemente ha mermado mucho su fortuna allá por el 2005 cuando vendía el paquete accionario que tenía en Comsur y otros con el apoyo del Congreso Nacional de ese entonces que nos bloqueó la posibilidad de iniciar el juicio de responsabilidades aquí en Bolivia vendió su paquete accionario conocemos en alrededor de 600 millones de dólares pero ya para el juicio o sea, ocurre que había tenido solamente 55 y de esos 55 todavía lo tenía comprometido en diversas cosas bastante de su capital y tenía unos 3 millones disponibles nada más o sea, eso del dinero de este momento no es algo que nos esté quitando el sueño ni mucho menos y tocará probablemente dentro de algunos años más que puedan debatirlo los miembros de la asociación pero esto del dinero conociendo nuestra realidad también va a ser seguramente va a ser algo importante para los familiares para las víctimas en su momento pero ahorita no hay nada ahorita no hay nada estamos en un fallo en un veredicto de primera instancia estamos con que el juez tiene la posibilidad de limitar esto con alguna acción legal desde apelaciones corte suprema pero ahorita no hay nada ahorita no no, no, no está bien doctor Cecilia por favor a propósito de esta consulta que usted le realizaba al doctor Maita César con relación al dinero porque usted ha dicho algo muy claro que creo que refleja el sentir o el sentimiento no solo de las víctimas de octubre sino de un país no se buscaba dinero no se buscaba plata sino se buscaba justicia pero en el momento en el que efectivamente se determina la cifra exacta en la que Gonzalo Sánchez de los ADE Carlos Sánchez Versaín deben pagar deben indemnizar porque esto es un juicio civil y tienen que pagar ¿cómo se va a no sé si vale el término doctor Maita pero repartir este dinero entre todas las víctimas en el país o solo entre quienes presentaron la demanda en los Estados Unidos? Cecilia creo que no hay que adelantarse a los hechos ¿no? o sea pensaremos en el puente cuando se llegue al río y eso le tocará a la asociación de familiares caídos en defensa del gas o sea hay apelaciones hay recursos ante la corte suprema de los Estados Unidos que podrían utilizar y eso puede demorar bastante tiempo todavía hoy nos toca celebrar este veredicto y esas otras cosas se verán más adelante le consultaba esto doctor porque hoy Juan Patricio Quispe que es el presidente de la asociación de víctimas efectivamente adelantaba el hecho de que más allá de haber conseguido justicia de que hoy es un día para celebrar cuando llegue el término de que se determine cuánto será el monto que va a pagar Goni y Sánchez Versaín este beneficio será para todos los familiares de las víctimas de octubre víctimas porque hay muchos heridos y también para los familiares de quienes perdieron la vida en octubre del 2003 por eso la consulta doctor eso lo definirá la asociación y en su momento si llega obviamente que lo celebraremos porque será de gran ayuda para ellos pero en este momento eso no es una realidad no es algo que no es un cheque que esté ahí puesto a disposición de la gente falta todavía mucho en este proceso hay que esperar doctor queremos ir con Claudio Rojas que también nos acompaña en Cochabamba Claudio adelante muchísimas gracias Cecilia estamos les decía hace rato con el defensor del pueblo defensor en torno a lo que ya se establece se tiene un proceso civil como tal pero ahora como estado que ustedes van a demandar al estado para lo demás para lo que se ha estado pidiendo y lo que se requiere según representaciones y organizaciones en este caso la reparación estaría recayendo directamente sobre los responsables en los casos en los que el estado no ha procedido a la reparación de las víctimas también puede ser el estado demandado esto ya será una cuestión que se podrá ver más adelante como dice también el abogado de las víctimas en virtud de los fallos que se vayan suscitando con algunos otros aspectos que hacen a las responsabilidades con otros autores como defensoría ¿han tenido algún tipo de cercanía con la asociación con las víctimas? esto ha sido manejado por dos cuerdas muy separadas todavía anticipado también el abogado de las víctimas el tema del proceso penal para juzgar en Bolivia a estas personas tiene el curso de la extradición esto lo estaría asumiendo el estado boliviano y este proceso civil por parte de las víctimas ¿van a apoyar esta demanda de extradición ustedes como defensoría del pueblo en apoyo a los ciudadanos que han sido afectados que han perdido familiares? esto sobre todo estaría canalizado por el nivel de la diplomacia y las relaciones hacia afuera del estado boliviano muy bien muchísimas gracias el defensor del pueblo aquí en Cochabamba en torno también a esta determinación legal que se tiene en Estados Unidos en contra de estas ex dos autoridades Cecilia muchísimas gracias al defensor del pueblo y también al doctor Maita en la ciudad de La Paz tanto Cochabamba como La Paz hoy hemos compartido esta entrevista por supuesto porque consideramos que ha sido el tema más importante de la jornada el hecho que la justicia de los Estados Unidos determine que tanto Carlos Sánchez Bersaín como Gonzalo Sánchez Lozada como expresidente y más aún este último siendo además ciudadano americano son declarados o sean declarados culpables gracias doctor Maita un saludo para usted hasta la paz gracias a ustedes gracias Claudio gracias Cecilia como siempre ha sido un privilegio compartir la información de primera mano como siempre acá en que no me pierda saludos Claudio muchísimas gracias César un saludo especial también a Cecilia un saludo especial para todo el país desde Cochabamba desde La Lacta gracias nosotros nos vamos a una pausa aquí en que no me pierda regresamos enseguida con novedades y por supuesto con más información para cerrar su noche te vamos a extrañar porque con la banca por internet y la nueva banca móvil transaccional del Banco Económico podrás pagar servicios créditos hacer consultas transferencias y mucho más a cualquier hora y desde cualquier lugar Banco Económico el banco de nuestra gente Atentos con el ato de la hora 23 con 3 minutos finaliza el contacto nacional damos vuelta a la página y nosotros como siempre César tenemos que dar las gracias a Galarza porque se preguntarán nuestros amigos porque tienen las mejores propuestas en cuanto